¡Ay, tierra vasca, rincón del sueño, con balipantes, con ropa y sol! ¡Ay, tierra vasca, con todo recuerdo, mantengo el fuego de mi ilusión! ¡Que Dios no quiera que muera lejos sin ver tus bravos y su perdón! ¡Ay, tierra vasca, rincón querido, como te añora mi corazón! ¡Cuando en la noche oscura me apuesto a descansar, el ritmo de un solchico me suele acariciar! ¡Oigo el vibrar del chisto, del sobrevivir y cantar! ¡Y una armonía suave que da alegría y hace llorar! ¡Cuando en la noche oscura me apuesto a descansar! ¡El ritmo de un solchico me suele acariciar! ¡Oigo el vibrar del chisto, del sobrevivir y cantar! ¡Oigo el vibrar del chisto, del sobrevivir y cantar! ¡Una armonía suave que da alegría y hace llorar! ¡Una armonía suave que da alegría y hace llorar! Gracias.